El Dr. Pedro Martín Quirós Es médico cirujano de la UNAM y especialista en estadística del IMAS Maestro en educación médica de la Universidad West Hill Entonces en ese sentido obviamente tiene un amplio espectro en términos de su formación que es el encargo de farmacovigilancia de la unidad de investigación, desarrollo y innovación médica y vía tecnológica del Politécnico Y entonces va a hablarnos el día de hoy sobre un tema de importancia no solamente médica para la sociedad en lo general, entonces la farmacovigilancia y particularmente va a se concentrar en cómo es el estado en México Entonces en un sentido en términos de que nos falta en términos de tener un buen sistema en eso Bienvenido y gracias por estar con nosotros Bueno pues agradezco la invitación para estar en este foro Este tema de farmacovigilancia realmente para México es algo bastante novedoso Ahorita vamos a ver el desarrollo de lo que ha sucedido pero no es algo que se haya contemplado desde hace mucho como otras áreas de la farmacología Ustedes saben que la farmacología pues es una ciencia que viene desde hace muchos, muchos siglos Sin embargo pues su estudio ya más concienzudo empieza a aparecer en el siglo XVIII con el inicio de estos medicamentos que realmente ya se ocupaban con algún fin terapéutico y que se sabía que había una sustancia, a lo mejor no se había dilucidado sobre la fórmula estructural del fármaco pero se sabía que existía De los primeros medicamentos que aparecen pues son los anestésicos generales para hacer estas intervenciones que de otra manera no hubieran sido posibles Y la farmacovigilancia viene agarrada en la mano del desarrollo de los fármacos Aparece en 1848 la cirugía con anestésicos y inmediatamente aparece el primer problema de farmacovigilancia Anestesian a una mujer con un anestésico general y esta mujer sufre una arritmia cardíaca y fallece en el procedimiento Realmente la enfermedad no iba a matar a la mujer Lo que mata a la mujer es el fármaco Pasan muchos años, obviamente viene la primera guerra mundial Aparecen otra oleada de fármacos importantes Ustedes saben que viene el desarrollo primero de las sulfas como primer antibiótico Y en los años 30 Se concibe una sulfa con un Enjarabe Y entonces este medio, este vehículo en donde se coloca la sulfa Nadie tiene la precaución de ver que podía causar una enfermedad Y vienen una serie de muertes debido no a la sulfa Las sulfas realmente son bastante nobles como antibióticos Sino que es el medio en el cual ponen la sulfa y viene otra oleada Después de esto, ustedes saben que esto es obviamente lo que más se conoce acerca de los efectos secundarios La aparición de la talidomida Un fármaco que se llegó a ocupar para disminuir la náusea en las mujeres embarazadas Saben que en los primeros tres meses el aumento de la progesterona provoca una náusea Bueno, yo no lo sé Los que hayan tenido hijos pues sabrán que esto realmente es muy molesto Entonces alguien desarrolla este fármaco, la talidomida y lo aplica Y entonces pasa desapercibido porque pues a las mujeres no les pasa nada O sorpresa cuando nacen sus hijos Tienen errores en el desarrollo de los huesos largos de las extremidades Y obviamente aunque no fallecen los niños sufren una discapacidad espantosa Al grado que hace unos años pues hay una fundación y el gobierno alemán Se disculpa para resarcir todos estos errores que se cometieron durante el desarrollo de los fármacos Como ya se empezaba a ver que los fármacos pues no eran toda nobleza del todo Aunque sí es cierto que nos han ayudado a mejorar la calidad de vida Como sabemos que no es toda nobleza El gobierno de Inglaterra empieza a desarrollar unas tarjetas muy curiosas En donde se empiezan a registrar los efectos adversos de estos medicamentos Obviamente esto viene a revolucionar todo el mundo Al grado que la Organización de las Naciones Unidas Pues desarrolla una institución que está dedicada exclusivamente a registrar todos estos fenómenos Esta institución está radicada en Suecia No sé por qué, ¿verdad? No sabemos por qué se los llevan allá Será porque el asunto es más creíble a la hora del registro Si es cierto Desarrolla esta institución Y desde allá empieza a tomar el comando de cómo se van a ir dictando las leyes Acerca de qué se tiene que hacer Uno, para el desarrollo de los nuevos fármacos Y dos, para el control de los fármacos ya existentes Porque para esta fecha, para mil nove... Para esta fecha, mil novecientos sesenta y ocho Hay una cantidad grandiosa de fármacos circulando en todo el mundo Que no llevaron un desarrollo del todo ortodoxo Se habían concedido infinidad de registros en todo el mundo Y el desarrollo de los fármacos no había sido ortodoxo Entonces, la organización tenía la función de ver, observar el nuevo desarrollo de fármacos Y de regresarse a ver qué es lo que había pasado con los fármacos ya circulantes en el mundo Pero una pregunta, Pedro, ¿no es de reportaje obligatorio como casos de algunas enfermedades, no? Entonces, es decir, ¿que cada país puede decidir si tiene su propio sistema para reportar y luego pasarlo a ellos? Entonces, obviamente, sí, cada país tiene su sistema Todos los países tienen su sistema, pero es obligatorio Están firmados los tratados de tal manera que no haya manera de que no se reporte La Unión Europea reporta bastante bien Estados Unidos reporta bastante bien Japón reporta bastante bien Pero lo que es Latinoamérica definitivamente tenemos un problema gravísimo Y quisiera dedicar un buen pedazo a que ustedes conocieran cuál es el problema Que nos atañe a nosotros como mexicanos y pertenecientes a esta comunidad de Latinoamérica al respecto Obviamente, ustedes saben que hay dos agencias Hay una agencia europea y hay una agencia de Estados Unidos Que se encarga de la regulación de todo el desarrollo de los fármacos Y en especial de esta parte de la fármaco vigilancia Ambos tienen una serie de documentos que son los normativos de la farmacovigilancia Para estas regiones Nuestro país Nuestro país El encargado, el ente encargado de ver esto Es la COFEPRIS Si ustedes no lo saben, la COFEPRIS está aquí en Dakota En la calle de Dakota Muy cerca de el hotel Bueno, no es el Hotel México Es el World Trade Center Atrasito del World Trade Center Fue afectada a propósito por los temblores Suspendió actividades por varios días Pero bueno, esta unidad, la COFEPRIS Es de reciente creación Fue creada durante el gobierno de Felipe Calderón Y de esta época es que surge la primera normatividad La normatividad que rige la farmacovigilancia en México Y por tanto el desarrollo de los fármacos Es la norma oficial 220 De la instalación de la farmacovigilancia Esta norma hecha por COFEPRIS Si uno revisa la primera edición Por decirlo así Del 2007 Es sumamente pequeña Dice que debe de haber farmacovigilancia Y define que es la farmacovigilancia Como una serie de acciones a seguir Define que es un evento adverso Define que hay una reacción adversa Y dice que hay que informar a la COFEPRIS ¿Eso lo dice? Manuel ¿Dice quién es la persona o el organismo encargado de informar? Sí, sí dice Sí dice quién es el encargado Esto ha ido aumentando al principio Pues menciona que puede haber un reporte espontáneo De parte de un paciente Yo no he conocido un solo paciente Que reporte los eventos adversos Dice que los profesionales de la salud Representados generalmente por los médicos Tienen la opción de reportar Dice que la industria farmacéutica Tiene la obligación de reportar Ajá Dice que los hospitales Tienen la obligación de reportar Sin embargo Uno se va a las estadísticas Y realmente nadie reporta Al principio Les podría decir que son Decenas de reportes En estos años Hasta el 2012 Decenas de reportes Al año En un país de 100 millones de habitantes Ajá Que consumimos una gran cantidad De fármacos De todo tipo Y para tener 100 reportes anuales Pues eso no es nada Los que hemos prescrito Sabemos que Y los que hemos sufrido El metronidazol Por ejemplo Salud Sabemos Que Quien no se pone Un metronidazol En la boca Lo deglute Y a los 5 minutos Tiene una náusea Espantosa Y sin embargo Y sin embargo No tenemos Reportes De ningún medicamento Pero bueno Surge la COFEPRIS La COFEPRIS Se encarga De crear la norma Eso ya es un gran avance Les recuerdo Que la norma No es optativa La norma Es obligatoria El seguimiento De la norma Es obligatorio Sin embargo Hasta la fecha Hay un grave problema Ustedes se van A la currícula De los profesionales De la salud Y no existe Ninguna parte En donde nos hablen Uno De que existe Farmacovigilancia Les comento Un caso Hace poco Vi a dos Compañeros médicos Una de ellas Me dijo Oye ¿Tú estás en la unidad De farmacovigilancia? Sí Y el médico Que estaba junto Le dijo ¿Qué es eso? Y le dice ella No es la unidad Encargada De reportar Todos los eventos Adversos Y reacciones Entonces Hay un desconocimiento Gigantesco Porque realmente No se nos dice En la parte médica Está abandonada La parte química No la sufrí yo No soy químico Pero realmente sé Que aunque se habla No hay ningún Momento En donde La industria Se ponga en contacto Con la academia Y realmente Se capacite Al individuo Para poder Ejercer Estas acciones De farmacovigilancia Bueno Pasan los años Hay una segunda norma En el año 2012 Obviamente Con una mejora Gigantesca Es el caso Entonces Los médicos No tienen conocimiento De farmacovigilancia Como tema Digamos Pero por aquí Piensa que Típicamente Un médico Va a notar Que hay una reacción Adversa Y va a notarlo En su expediente Sea que sea Es decir Que hay información Simplemente No hay manera Para captarlo Porque no está En fichas Diseñadas Digamos Particularmente Para ese propósito Cuando Viene la segunda Norma Del 2012 La COFEPRIS Tiene varios Mecanismos Abre varios Mecanismos Para captar Estos reportes Tenía un Mecanismo En su Plataforma En donde Alguien podía Hacer Un reporte Sea médico Sea paciente Podía llenar Los datos Y De esta manera Levantar Los reportes Aparte Tenía una Plataforma Especializada Para recabar Los reportes De la industria Farmacéutica Si estaban Los canales Abiertos Sin embargo Esto no se Llevaba a cabo No se Lleva a cabo Por varias Cuestiones Incluso Culturales Uno Uno Va a ver Los registros Por ejemplo De infecciones Intrahospitalarias En México Y tal parece Que los hospitales Mexicanos Son los Hospitales Mejores Del mundo Porque nadie Tiene Una infección Intrahospitalaria No hay Neumonías No hay infecciones De la venoclisis No hay nada De esto Y entonces Uno dice Pues me quiero Hospitalizar aquí Porque en Estados Unidos Si lo hay Y en Europa Si hay Y aquí no hay Estaban abiertos Los canales Sin embargo Uno Interroga A los profesionales De salud Y piensan Que si yo Reporto Que mi paciente Que consumió Una penicilina Tuvo un rash El culpable De eso Soy yo Y es que Tampoco nos han dicho Que eso es Lo esperado Y no tengo Aunque es Un Es una Hiatrogenia Porque yo Porque yo le Resete La penicilina Al individuo Ajá El hecho De que el individuo Tenga un rash Es una reacción Adversa Esperada No es desconocida Y yo la tengo Que conocer Y es más Le tengo que decir Al paciente Usted Si ve Que después De inyectarse Esta penicilina Intramuscular Le pasa A B C O D Suspende Y viene a ver Creen que eso Va a disminuir Su prestigio Como profesionales De la salud Luego La industria Farmacéutica Se enfrentaba A otro Problema ¿Cómo se da cuenta La industria Farmacéutica Que El médico O el paciente Está reportando? ¿Quién le dice A la industria Farmacéutica Oye Hay cinco reportes De tu nuevo Fármaco Ante la Cofepris De hecho Esto sigue siendo Un problema Porque no hay Manera de hacerlo La Cofepris Recibe Reporte Yo por ejemplo Soy del hospital Número uno Reporto Que Mis pacientes Hospitalizados Tuvieron tales Eventos adversos Y la pregunta De la industria Farmacéutica Y yo ¿Cómo me entero De eso? Y entonces Es un problema Que la Cofepris Ahorita No ha podido Resolver Dice Bueno Si yo tengo Un reporte Sí Cofepris Tú te enteraste Pero yo Industria Farmacéutica No me puedo Enterar Porque no me vas A prestar No porque hay Confidencialidad Entonces Es un problema No hay manera Ya Pasan los años Y ahora Con esta nueva Norma Del 2016 Hubo un Hubo una serie De pláticas Entre la industria Farmacéutica Los hospitales Y la Cofepris Para ver De qué manera De qué manera Se podría Enterar La industria Farmacéutica Que había Una serie De reportes Ajá Sobre sus Fármacos Lo único Que se ha Llegado Hasta el Momento Es que La Cofepris Nos da Una Nota De recepción De lo que Levante La misma Industria Farmacéutica Pero no Les puede Dar un Reporte De lo Que Levanten Los médicos Los hospitales Y los pacientes En forma Espontánea Entonces Es difícil La industria Farmacéutica Tendría Que tener Un ejército De personas Ajá De tal manera Que Convenciera A todos Los médicos A todos Los hospitales De que le Guarden Una copia De este Reporte Y eso Ha hecho Una pelea Gigantesca En México Bueno He hablado De La farmacovigilancia Pero pues No he dicho Que es Farmacovigilancia Y esto es Esto es una Situación Que vale la pena En este momento Detenerse Y ver la definición Que da la misma COFEPRIS Que es prácticamente La que manejan Las otras dos Entidades La europea Y la de Estados Unidos Sobre farmacovigilancia Uno Puntualmente En la última Norma Se define A la farmacovigilancia Como una ciencia ¿Por qué la definen Como una ciencia? Porque da la casualidad Que ocupa El método Científico La anterior Norma Del 2012 Decía que hay Una serie De procedimientos Como si Estuviéramos Levantando El libro De Activo Fijo ¿Cómo se llama El balance General? No sé si ustedes Han visto Un libro Donde dice uno Que gasta Y que invierte ¿No? Y pues da la casualidad Que decía Bueno lo único Que vas a hacer tú Es decir ¿Cuántos De cuántos? Pero la farmacovigilancia No es eso Exclusivamente Ocupa el método Científico Para ver Una serie De cuestiones Que vamos a ver A continuación Entonces realmente Se le da La categoría De ciencia Si es cierto Que hace Todas estas actividades Detecta Evalúa Comprende Previene Eventos Adversos Me voy a adelantar Y voy a hablar De que es Un evento Adverso Un evento Adverso Es cualquier Suceso Médico Indeseable Ojo Indeseable Que se presenta Durante De la fase De investigación Del fármaco Y digo Cualquiera Porque tal vez Uno como médico Diría Ah pero eso No está relacionado A la toma De mi medicamento Que el paciente Lo haya atropellado El camión Cinco cuadras Afuera del hospital A donde vino Eso no tiene Nada que ver Con mi medicamento ¿Cómo puede ser posible? Bueno Usted no lo sabe Capaz que el individuo Ajá Se mareó Capaz que el individuo Perdió la conciencia Ajá La orientación Entonces Cuando es la fase De investigación Estamos obligados A detenernos En cualquier cosa Por Extraña Que parezca Bueno Eventos adversos Sospechas De reacciones Adversas Reacciones Adversas Y Y sospechas Esta diferencia Entre Sospecha Y reacción Adversa Es que Esto Esto mismo Es cuando Uno ya Ha visto La causalidad Del fármaco Y la reacción Indesiable Cuando uno Ya tiene Medido Esta posibilidad Vamos a ver Cómo la podemos Medir Pero Cuando uno Ya está Muy seguro De que Realmente La penicilina La sulfa El antihipertensivo El psicotrópico Lo que ustedes quieran Tiene Una reacción De tal tipo Entonces Se habla De las reacciones Adversas Hay un consenso Sobre Que Candidate De tiempo Digamos Máximo Se puede Esperar Para definir Evento Adverso Entonces Se puede imaginar 30 años Después Obviamente No es muy probable Pero ¿Cómo se fija Que es una Candidate De tiempo Razonable No No es por tiempo Por ejemplo Evento Siempre es cuando Está en investigación Una vez Que concluya La investigación Deja de llamarse Evento Y entonces Uno pone en la balanza Todo lo que observó Me di cuenta De que el paciente Se quejó de náusea Me di cuenta Que el paciente Se tuvo diarrea Me di cuenta Que el paciente Que un paciente Se desmayó Y entonces Uno A través De ciertos Mecanismos Dictamina Esto Si está Relacionado Esto No Una vez Que pase Esa fase De investigación Todo lo que Tenga Relación Causal Se le va a llamar Reacción Adversa Pero con los eventos Adversos Quien fija El periodo De investigación Entonces Tiene que ser Aprobado Por el FDA Por ejemplo Sí Termina Bueno Comento un poco No es el motivo De la charla Pero Para el desarrollo De un fármaco Se llevan Varias etapas Uno es la etapa Me parece que tengo Aquí una diapositiva Tengo 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 Bueno Tenemos varias etapas Tenemos El desarrollo De un fármaco Contempla Estas etapas La parte Preclínica En donde se ve La toxicidad Aguda Subaguda Y crónica Una fase Uno En donde se ve La cinética Prácticamente De la molécula Una fase Dos Donde ya se mide Eficacia Y seguridad No es que aquí No se pueda ver Eficacia y seguridad Pero no es el objetivo Principal Una fase Tres En donde se aumenta La población Expuesta Y una fase Cuatro Pos comercialización En donde Se sigue La investigación Pero ya A grupos Muy abiertos ¿Por qué? Porque da la casualidad Que hay eventos adversos Sumamente raros Que es uno En cada Diez mil La industria Farmacéutica No podría seguir En estos procesos En la fase Uno Dos O tres Donde las poblaciones Máximas Son de cien Individuos De cincuenta Individuos Eventos Adversos Que es uno En cada Diez mil Entonces Esto puede Continuar Toda la vida La poscomercialización Entonces Si Lo que se observa Es en un estudio El estudio Que sea Cualquiera De estos Se dice Que es un evento Adverso Si no es En un estudio Clínico Entonces Tendríamos Que caer En una De estas Dos variables Que habíamos Dicho Que es Reacción Adversa Que ustedes Pueden ver Que hay una Relación Causal Ya probada Pero aquí Se le llama Reacción Adversa Cuando La situación Pasa Fuera De un estudio Clínico Entonces Yo Médico Estoy Recetando Un fármaco Me doy cuenta Que mi paciente Se puso Ectérico O que le subieron Las transaminazas Pero no está Inscrito En ningún Estudio Clínico Eso ya No va a ser Un evento Adverso Lo voy a Clasificar Como una Reacción Adversa Medicamentosa Pero Por ejemplo Estoy dando Un medicamento Que nunca Se ha reportado Que cause Insuficiencia Hepática Por ejemplo Y mi paciente Que aparentemente Tenía una función Hepática Correcta Le aparece Las transaminazas Elevadas La ictericia Y entonces Esto lo tengo Que marcar Como una Sospecha Porque la relación Causal No se ha Probado Esto Esto ¿Por qué se sigue Manteniendo? Porque es un motivo Para emprender Un nuevo estudio Capaz Que si Causa Pero la Probabilidad La probabilidad De Ver estos eventos Adversos Es mínima De aquí Me acuerdo Mucho De la Binomial Negativa Nosotros Quedamos Estadística Porque Entonces dice Uno ¿Cuál es la probabilidad Que un evento Que es sumamente Escaso Suceda En tantas Observaciones? Y entonces Hace poquito Me pregunta Mi jefa Bueno Y estas cosas Que son sumamente Raras ¿Qué tamaño Demuestran esto? Pues le digo Diez mil Uy Pues eso Es difícil Alcanzarlo Es difícil Alcanzarlo ¿No? Bueno Entonces La COFEPRIS Ha definido Entonces Que es Que la Farmacovigilancia Se va a encargar De Eventos Adversos Todo lo que Este relacionado Con la Investigación Las sospechas O sea Aquello que no Hemos Definitivamente Probado la Causalidad Y lo que Si ya Tengamos Probado La causalidad Tanto De Fármacos Como De Vacunas Todo lo que Sucede En el País Tiene que Pasar Por aquí Entonces Si pensamos En fase Cuatro Que es Post Comercialización Entonces Estos Son eventos Adversos Porque La población Dentro de Fase Cuatro Es una Subpoblación Asociada Con La Empresa Farmacéutica Que van Vigilando Todavía En México Hace Pocos Estudios Post Post Comercialización Realmente Si uno Ve En cuantos Estudios Está metido México En fases De Post Comercialización Son pocos Porque No tenemos La cultura De ser Investigadores Pero Afortunadamente Ahora Para Dar El registro De los Medicamentos Están pidiendo Que pruebe Uno Sobre Población Autóctona En este caso Mexicana ¿Por qué ¿Por qué Se necesitaría Que la propia Población Fuera Investigadora Si son Más bien Los Digamos Serían Los sujetos De la Investigación No tanto Los Los que La Realizan O sea Si estamos Hablando De que No Suelen Realizarse Estudios De fase 4 Me parecía Entender Entonces Que tenía Que ver Con que No había Una población En la que Se realizaran Esos Estudios No tanto Como que No hubiera Alguien Encargado De la Investigación O son Ambas Cosas Bueno Sucede Una cosa En México No tenemos La cultura El médico El investigador No tiene La cultura De probar Esto No tenemos La cultura Aparte De Reportarle A la COFEPRIS Si uno Ve Los estudios Que se llevan A cabo En los hospitales Pues hay Muchos Sin embargo Uno ve Cuántos De esos Estudios Están Reportados Ante La COFEPRIS Y entonces Ninguno Prácticamente Ninguno Y Entonces Esto Dificulta Dificulta Que Se otorguen La industria Farmacéutica Quiera otorgarle A un investigador Mexicano Los derechos Y el patrocinio Para Someter A la población Mexicana A un estudio No nada más De fase 4 De fase 2 De fase 3 O Simplemente De farmacovigilancia Eso Eso pesa Todavía ¿No? Porque Si realmente Si se necesita Un expertiz Para Técnica Administrativa Para someter Este Estudio Ante la COFEPRIS Realmente Realmente Les voy a ser Sincero Nos pesa Los investigadores Ir Y llevar Toda la papelería Ante la COFEPRIS Pero no es porque La COFEPRIS Sea ineficiente Es que realmente Estamos Poco Capacitados Para esto Los investigadores Que hemos sometido Cosas Ante la COFEPRIS Lo hemos Hecho De manera Autodidacta A través De golpes Someto Me equivoco Porque les digo No hay ningún Curso Que se nos dé En la formación Tanto de médicos De químicos De enfermeras De nutriólogos De cómo Someter Un Proyecto De investigación Ante la COFEPRIS Si no tenemos Luego Un curso De cómo Realizar un estudio De investigación Menos cómo Someterlo Ante la unidad Reguladora Entonces Realmente Tenemos poco Sin embargo Actualmente La COFEPRIS Está pidiendo Que haya un estudio Sobre población Mexicana Porque genéticamente Ustedes saben Y nuestra alimentación Genéticamente Y nuestra alimentación Y todo lo que ustedes Quieran epigenético Es diferente En México Que en otro país Entonces Puede ser que La industria farmacéutica Tenga todos Los estudios Fuera Y sin embargo Cuando llega La población mexicana Que creen El asunto Es diferente Entonces Si está pidiendo A COFEPRIS Que en estos estudios Postcomercialización Tenga un apartado De población mexicana Que haya un subgrupo De población mexicana Eso es bastante Bueno Si a mí me llama La atención Particularmente El hecho De que Los suplementos Hemos visto Hemos visto Que las farmacias Y en esta parte Digamos Abierta Crecen Notablemente Los suplementos Para bajar de peso Para Mejorar circulación Para tantas cosas Y obviamente No está regulado Entonces ¿Qué pasa Con esta industria Creciente Desde mi punto De vista Yo creo Que Ponerlo como Suplemento Y poner De que esto Es responsabilidad De que Me parece Que Faltaría Meter Los suplementos Bueno Lo que voy a contestar Es a Opinión A título Personal Bueno Cuando yo estaba Haciendo mis estudios De farmacovigilancia Ustedes saben Que aquí Hay un posgrado De farmacovigilancia En medicina Le dije Al representante De COFEPRIS Oiga Usted está hablando De que Todas las moléculas Que tienen Que ver Con alguna enfermedad Que van a cambiar La historia clínica De alguna La historia natural De la enfermedad Tienen que someterse ¿Por qué Estas moléculas Que van a cambiar La historia natural De la obesidad Tanto Dispositivos Médicos Como sustancias Usted Súbase a este Aparato Y va a bajar Inmediatamente Le soba su abdomen Y en un mes Usted va a tener El mejor abdomen Del mundo O tome esto O úntese El jabón ¿Quién no se va a acordar De aquel jabón Famosísimo Que había que untárselo Y lavarse Repetidas A veces ¿No se acuerdan? Ajá Y me dijo Es que para la Cofepris La obesidad No es una enfermedad Uy Me dolió a mí En lo más profundo Porque Daba la casualidad Que si sufrimos De una epidemia En este país Pues es de obesidad Y entonces Como no Lo estaban considerando En aquel entonces Ajá Como una enfermedad Pues entonces Todos estos productos Que influían Estaban catalogados Como cosméticos Y entonces La normatividad Para estas cosas Es totalmente Diferente Pero eso ¿Cuál es? Porque hoy en día O ya Cuando la situación Es una enfermedad Punto número uno Punto número dos Todos estos Gracias Todos estos Suplementos Maravillosos No solo para obesidad Digo de forma principal Pero estamos hablando Del tallo De la hoja De no sé quién En Brasil Y de la semilla De no sé qué De la India Y de aquí mismo La chía Y todos estos Digamos E inclusive Ni siquiera Es solo un componente Tenemos un Conjunto de componentes En un En una cápsula A partir Que es un suplemento Y no llega Entonces A mí me preocupa mucho Porque cada vez Estamos viendo Mucho más Las cápsulas Y pastillas Y tabletas Y jabones Y geles Milagrosos Y que no entran En la farmacovigilancia Claro De negocio De mi vida La cofepris Apenas Está naciendo Como entidad Tiene Poco más De 10 años Y entonces Le va a costar Trabajo Crecer Y que El gobierno Le dé Todas estas herramientas Para entonces Decir Ah Hay un nuevo producto Vamos A fiscalizarlo Para ver Si está cumpliendo Con la normatividad Esa es una realidad Le va a costar Trabajo Pero lo está haciendo Si hay un esfuerzo Serio Comprometido De la organización Por hacer esto Pero si le va a costar Trabajo Y necesitamos Darle Darle Esas Dientes A la cofepris Para poder Morder Porque si no Le damos Los dientes A la cofepris Pues no lo va a poder Hacer Por más Intenciones Buenas Que tenga Y hay que acabar Con estos Recobertos Que tenemos En la ley La nueva norma De farmacovigilancia Es mucho Más extensa Y Ya Todos estos Productos De la obesidad Me parece Que lo van a pensar Dos veces Antes De De hacerlo Para obesidad Y para cualquier Otra De estos Males Ya Están Incluidos Cervularios Y una serie De cosas Que sabemos Que funcionan Porque realmente Si hacemos Un listado De todos los Fármacos Que tenemos Sabemos Que han salido De plantas De insectos De animales De infinidad De cosas Y que No le damos En México La El verdadero Pero bueno Hay que Intentar Que esto Camine Uno de los Problemas Pensando en los Suplementos Va más allá Que eso Que tal Cacahuates Lo que quiero decir Es que Entonces Hay Casi cualquier Cosa Entonces Se puede Ingerir Y puede causar Una reacción Adversa Entonces ¿Qué se considera Como una Alergia Como a Cacahuates Y todo el mundo Debería saber De eso No hay responsabilidad Tanto De los Proveedores De cacahuates Ir dando Anuncios Cada cinco minutos Para decir Cuidado 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 Entonces Obviamente Los suplementos Probablemente Están en un Área gris Dependiendo De qué Van a decir Sobre su Producto Pero en principio Se puede imaginar Teniendo todo Regulado ¿No? En el sentido Que no se puede vender Cacahuates Sin haber Pasado Estos Cacahuates Antivigilancia Digamos ¿No? Bueno Esta es una realidad Nos falta Normatividad En México Como en muchos Países Pues la normatividad Se queda atrás Con respecto A la realidad Solamente Tenemos Normado La actividad De Los servicios Médicos Pero yo puedo Llamarme Por ejemplo Psicoterapeuta Y dar Psicoterapia Y no tener Ningún título Y alguien Se me puede Suicidar Por este motivo Y yo no soy Responsable De ese fenómeno Entonces así Ha pasado Con muchas Otras cosas La normatividad Se ha quedado Rezagada Con respecto A lo que sucede En la realidad Sabemos también Que uno Se para En una farmacia Yo puedo decirle A un paciente Comprase este Fármaco Necesita No Pídalo usted Aunque el fármaco Diga ahí Se necesita Receta médica Yo puedo Pararme en la farmacia Y me da ese Me da ese El de la rayita azul Ah ¿Cuántos? Pero aquí dice Que Necesito Receta médica Ah no Para este no Es categoría Cinco o seis No se necesita Receta médica Y entonces Pues yo me lo tomo Quien sabe Que pase conmigo Ajá Esto ha disminuido Con la nueva Los nuevos lineamientos Para los antibióticos Que realmente Era alarmante Porque la gente Tomaba antibióticos Como Estar tomando Lunetas O no se Bueno Entonces Bueno La cofeprisia Ha hecho Un esfuerzo Importante Hay que reconocérselo Y Tiene Está invitando A todo el público A que reporte Estos eventos adversos Es un reporte Espontáneo Yo como Como Médico O como Paciente O como Profesional de la salud Porque He tenido la oportunidad De dar clases Ante nutriólogos Ante Eh Personas que se dedican A otras cuestiones sanitarias Ellos también Pueden levantar Reportes Ellos también Están capacitados Hay un Hay una plataforma Que se llama Notireporta Para la cofepris En donde Simplemente Hay que tener Un correo electrónico Ajá Hay que dar Los nombres Y entonces Uno puede hacer El reporte Si hay una Desventaja Hay una desventaja Nuestro país Tiene un retraso Informático Importante Yo no veo Ningún paciente Dándose de alta En una plataforma En donde Tiene que ingresar Manejar una Plataforma Con ventanas Y Y tener una Computadora Tiene una conexión De internet Lo suficientemente Buena Como para decir Ah es que me dolió El estómago Con tal medicamento Es que me salieron Pápulas Es que me dio Diarrea Eso lo veo Difícil Para los Por otro lado Los médicos Dicen Pues nadie Me va a pagar Esto O sea Para que lo hago Nadie me lo va a pagar Y es más Tengo que ponerle En el expediente Que mi paciente Tuvo Diarrea Y no me irá Demandar Y no me irá Hacer esto Bueno No nos han dicho Que esa demanda Pues no tendría No prosperaría Porque es un evento Esperar Siempre y cuando Le haya dado yo La dosis Y la indicación Adecuada Bueno Tenemos entonces Perdón Tenemos Los reportes Espontáneos Nosotros Hemos Hecho Un reporte Estimulado Le pedimos A nuestros pacientes Que reporte Todos los pacientes Que llegan A Nuestra Entidad Se le dice Se le da Un formato Y Se le dice Por favor Usted ha tenido Uno de estos Síntomas Pongo los cinco Primeros Que reconozco yo Y pongo Una casilla extra Que dice Y otra Y el paciente Lo llena De pulmileta Y el médico Que lo atiende Revisa Que esto Este bien Pregunta Interroga Tuvo diarrea Tuvo cefalea Tuvo náusea Cuanto tiempo Le duró Y Hace un Reporte Hace un Reporte De tal manera Que tenemos Un sistema De Estimular El reporte Es activo Porque una vez Al mes Nos reunimos Con los médicos Para decir Bueno Que problema Tuviste ¿Por qué Por qué La tasa De reportes Cayó Ah es que Me fui De vacaciones Me fui De vacaciones 15 días Ok Entonces Sí Sí Está de acuerdo Pero esto Es un problema Para La industria Farmacéutica Porque Bueno En el CULI Nuestra clínica Satélite Que Que otorga Estos servicios Para los Estudios de investigación La tengo yo Al lado Me paro Me doy la vuelta Y agarro A los médicos Pero para La industria Farmacéutica Esto es un problema Porque ¿Cuánto Tendría que Invertirme Para lograr Llegar a todos Sus médicos Si lo que Tienen es vender No decirles Que les va a dar Diarrea A los pacientes Esa es una realidad Es decir Yo llego O sea Realmente Juan Les voy a confesar Algo Ni somos Los mejores Vistos Ni somos Los mejores Pagados Los farmacovigilantes Porque a diferencia De los de Ventas Pues ellos Meten Dinero A la industria Y uno Lo que hace Es sacar De dinero A la industria Porque le tengo Que decir Oye Hay que hacer Folletos Oye Hay que poner Una tele Para decirles A los pacientes Oye Hay que medir Esto Hay que capacitar A los médicos Y eso ¿Cuánto Me va a costar? ¿Cuánto Me va a costar? ¿Cuánto Me va a costar? Yo les Los farmacovigilantes Les sacan La industria Farmacéutica Y los de Ventas Entonces Es una pelea Para la industria Farmacéutica De cualquier lugar Bueno Supongo que en principio Se podría Convertir En positivo Lo que quiero decir Es que Mirar Nuestro Farmacón Nuevo Etcétera Tiene Menos Reacciones Adversas Comparadas Con La competencia Por ejemplo Bueno Pero si hay manera Si hay manera De 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 Educar A los médicos Hay manera De Incentivarnos No digo Económicamente Está penado Incentivar Está saliendo Sangre de la lengua Pero bueno Está penado Incentivar A los médicos En cualquier manera O sea No se le puede pagar El congreso No se le puede pagar El viaje No se le puede Hacer el descuento Pero hay otra manera De decir Mira voy a hacer Un bolo Voy a hacer Una mesa de discusión Lo único Hay alguna manera Atractiva El asunto Es que se quiere Invertir en esto Y cambiar La mentalidad Médico De que esto No es En perjuicio Tuyo Si tú A tu paciente Le dices Mire Le voy a dar Un medicamento Pero Ojo Si usted Tiene esto Si usted Tiene esto O si usted Tiene esto Acuda Inmediatamente Conmigo Yo creo Que el paciente Se da cuenta De que el médico Sabe Cómo restar El medicamento Y sabe Qué podría Pasarle Y inmediatamente Se pararía Y le diría Oiga me está Pasando esto Si pudiéramos Establecer Un mecanismo De educación Para tanto Para los pacientes Como para los médicos Que no fuera Tan presencial Por ejemplo Yo podría Levantar Una plataforma Si soy Del laboratorio Fulanito De tal En donde Los médicos Puedan Ingresar A ver Una pequeña Prática De farmacovigilancia Ajá Y entonces Yo estoy Contabilizando Cuántos médicos Tomaron Mi Video Estoy viendo Cuántos Folletos Se hicieron Una serie De cosas Que si se podría Como en otros Países del mundo Donde se hace Si es posible Hacerlo Y esto Redundaría En beneficio De nuestros Pacientes De nuestra Población Y que nos Voltearan a ver Como un país En donde Realmente Se sigue La normatividad Ustedes saben Que en este país Tenemos una Normatividad Hermosa Por ejemplo La de la recolección De la basura Que Es hermosa O sea Hay que ponerla En un cuadro Y ponerla Ahí Pero de ahí No va a pasar Acá El reglamento De tránsito Está ahí Precioso Pero de eso Acá Y entonces Lo que yo le decía A mi jefa Es ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos? Me pide Me pide A COFEPRIS Que tenga Procedimientos Normalizados Para esto ¿Por qué no se los puedo presentar? Y tenemos En este momento Los procedimientos Levantados Ahora Me pide A COFEPRIS Que lo que dice ahí Sea lo que se hace ¿Por qué no podemos Decirle a la COFEPRIS Que realmente Hacemos esto? Que el médico Llena Un Un Formato Electrónico Me lo manda Por correo electrónico Institucional Yo recibo Lo reviso Veo que El lenguaje Y todo Corresponda Y entonces Plasmarla En un documento Y cuando llega A COFEPRIS Me dice A ver En el sé ¿Por qué no podemos Hacer eso? No quiero inventar No quiero inventar Quiero mostrar Lo que realmente Estoy haciendo Si es cierto Martín Hernández Tiene la La clínica A la vuelta El reto mayor Que ahorita Nos está pidiendo La jefa Es Si abrimos Otra clínica ¿Cómo le vas A hacer Para que esto Mismo Que te está Funcionando Aquí Te funcione Por una clínica Que pongamos Al sur De la ciudad Ah bueno Pues le tuve Que presentar Un programa Un programa de educación Médica A distancia Para los médicos Que fueran A trabajar En esa clínica Pero es un reto Yo voy a tener dos Tengo dos moléculas La industria farmacéutica Tiene cien ¿Y cuántos puntos De venta? Innumerables ¿No? Hay Esto de las unidades De farmacovigilancia Hay una Unidad central Obviamente El centro Los centros Estatal La COFEPRIS Tiene su centro nacional De farmacovigilancia Pero Esto de centro nacional De farmacovigilancia Ha Dado Los permisos Para que haya Centros estatales Haya Centros institucionales Centros integradores Y obviamente El centro nacional De farmacovigilancia Bajo la COFEPRIS Cuando yo llegué Cuando yo llegué Al Al laboratorio A UDIMEP Me dijo Mi jefa Encargo Que desde alta La unidad De farmacovigilancia Y Cuando Leí yo La norma Dije Si tengo derecho A tener una unidad De farmacovigilancia Mandé el escrito Ante la COFEPRIS Y me dijeron Que crees No te vamos a dar La Hoja En donde dice Que te damos De alta Como unidad Porque la nueva La nueva norma Del 2016 Que no salió En el 2016 Salió realmente En el 2015 La nueva norma Dice que solamente Unidades de farmacovigilancia Son estas Pero ojo Sabemos que obligatoriamente Tienes que Entonces Nosotros ya no tenemos No entramos Ni en un centro Estatal Ni es un centro Institucional Ni es un centro Coordinador Y obviamente Pues tampoco Somos el nacional Que está En el COFEPRIS Pero yo le tengo Que reportar Al centro Nacional De farmacovigilancia Yo le tengo Que reportar Si hay un problema Al respecto Por ejemplo Los hospitales Los centros Médicos Nacionales Deben de tener Unidades de farmacovigilancia Existen Pero Hablando Vuelvo a decir A título personal Con mis compañeros Médicos Que laboran ahí Me dicen Tengo que preguntarle Al coordinador Si es conveniente Que yo levante Este reporte O no Eso No tendría Que suceder Es como decir Ah Voy a ver Si es conveniente Para el hospital Que diga Que el paciente Tuvo una infección Intrahospitalaria Van a pensar Que es un mal hospital No Al contrario No Si yo muestro Estadísticas sólidas Le digo Mi hijo Mira Yo te puedo mostrar La tasa De eventos adversos Y la tasa De eventos adversos Del evento Llamado Cefalea Que se ha mantenido Estable Por cuatro años Eso habla De Que Lo tenemos Agarrado El asunto Cuando no se tiene Agarrado El asunto Quien sabe Que está pasando Pero cuando Yo tengo Agarrado Por cuatro años Una tasa Que va Fluctúa Ligeramente En el momento En que llega A aumentar Algo me viene A la mente ¿No? O cuando llega A caer También algo 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 Me viene a la mente Mi jefa Me dice ¿Y qué pasó Aquí? ¿Por qué cayó La tasa Y acá ¿Por qué Aumentó? ¿Qué lote Fue el que Se está Produciendo? ¿Habrá Cambiado? A ver Ve con el de producción A ver si cambió Ve a ver Si se cambió El frasco Lo que ustedes Gusten Y manden Capaz que ya Dejamos de tener Criterios de inclusión Y exclusión Tan estrictos Y metimos Estoy suponiendo Metimos para pacientes Con insuficiencia renal A un protocolo Donde no tenía Que haber Bueno Entonces Esto es importante Que ustedes sepan Que los hospitales Tienen Centros Bueno Y les hablaba Les hablaba De que esta Farmacovigilancia Se ha convertido En una ciencia Puesto que Está ocupando Metodología científica Para asignar Causalidad Actualmente La COFEPRIS Propone Dos Mecanismos Para Para asignar Causalidad Fíjense Está el algoritmo De naranjo Y está La causalidad Según la OMS Voy a leer Nada más Dos Dos preguntas Aquí Dice ¿Hay informes Previos Concluyentes Sobre El evento? En este momento Yo podría decirle Sí Médico Me está reportando Que el paciente Tiene sueño Cuando se toma El medicamento Tengo esta tasa De sueño Es un evento Espejado Hay otra Por ejemplo El hecho El hecho Adverso Apareció Cuando se Administró El medicamento Nuestro Formato Dice ¿Cuándo Apareció? Antes o Después Y si El médico Pregunta Luego Hemos tenido Pacientes Que dicen Ah es que Me duelen Las articulaciones Cuando me tomo Su medicamento Sí Pero usted Tiene Arquitectos No le pasaba Antes Ah bueno Entonces es muy Poco probable Que el evento Adverso Que usted Está sufriendo Ahorita Sea Debido A tal Al nuevo Medicamento Que usted Está probando O También Preguntamos ¿Y qué Otra cosa Toma? Ah es que Tomo A, B, C Y D Y créanme Que aquí Se me ponen A sufrir Porque me Tengo que Ir a ver El libro De interacciones No me las sé Todas Ojalá Me las supiera Yo todas El libro De interacciones Farmacológicas Y decir No Lo que estoy Viendo Es una Interacción Farmacológica De los Otros Fármacos Que está Tomando Pero aún así Lo tengo Que considerar Porque capaz Que digo El nuevo Que le estoy Dando Aumenta Las interacciones Entonces yo Esperaría Que como en los Experimentos Uno viera Si hay Interacción Entonces Esto Esto es Interesante Se ocupan Estos dos Algoritmos Para Atribuir Causalidad Este es el De la OMS Y este es el De naranjo Son Son muy Fáciles Porque lo único Que se hace Es Puntar Puntar O ver O aquí En el de naranjo Es sumar ¿No? Sumar ¿Cuántos puntos Tuvo? Y entonces Ah bueno La causalidad Es cierta Es probable Es poco probable Y para la OMS Lo que hay que ver Es que si cumple ¿No? Por ejemplo Dice El acontecimiento Clínico Incluyendo alteraciones De pruebas De laboratorio Que se manifiesta Con una secuencia Temporal Pausible ¿Verdad? O sea Me lo puse En la boca Y ya Tenía No Tuvo que haber Pasado a través De nuestros estudios De farmacocinéticas En el fármaco Tuvo que haber Llegado Al intestino Haberse absorbido Haberse distribuido Para que hubiera Presentado tal cosa Bueno Esto Esto Hay que Hay que hacerlo Y Es una de las cosas Que Hacen Que la farmacovigilancia Se vuelva Una ciencia Hay una normatividad Por ejemplo Miren A mi La normatividad Me pide Que si es un evento Grave Denominado grave ¿Y a qué le llaman grave? Bueno Le llaman grave A que el paciente Haya perdido Un órgano La función De un órgano Que haya puesto En peligro Su vida Que Lo hayan tenido Que operar Que haya fallecido Que haya habido Una malformación Congénita Ajá Cosas de este tipo Se llaman graves Y me da Siete días Naturales Para reportarle A COFEPRIS A partir de que Yo me di cuenta Esto me obligó A crear Mecanismo Para mis pacientes De correo Electrónico Instante Yo tengo En el portal Un correo electrónico Y el paciente Me dice Oiga Creo que me está Pasando esto Mañana lo veo A las siete De la mañana Mañana lo veo Claro Que si fuera grave Ay es que No pues ahorita Me tengo que levantar E ir a ver Si está hospitalizado En algún lugar Gracias a Dios Me ha tocado Pero Pero si Si esto sucediera Yo me tendría Que levantar A las doce De la noche Y ir a visitar Al paciente En el hospital Y hablar con los médicos Para ver Que está sucediendo Si no es un evento Grave Fíjense que Me da hasta Noventa días Para reportar No es el mismo Caso con la vacunación La vacunación Esto se acorta Esto es Veinticuatro horas Bueno También me dice Que si hay Dos eventos Graves Que haya Diferencia De Cuarenta y ocho Horas Yo inmediatamente Le tengo que avisar A la parte Productora Decirle Dime de que lote Es esto Y Haz la requisición De todo el lote Para Retirarlo Entonces también Me tengo que comunicar Con la farmacia Con nuestro punto de venta Decirle Por favor Me das el listado El listado De los pacientes El teléfono Y la dirección Porque vamos a retirar El lote Tenemos simulacro No nos ha llegado A pasar Que tenemos simulacro La coca Nos pide Que hagamos Un simulacro Entonces tener De repente El día de hoy Va a haber simulacro Yo tengo que hablar Al cargada Al responsable Sanitario En farmacia Me das por favor Los clientes De todos los individuos Que he comprado Y esto Es realmente Difícil Porque Porque Cuando vamos A la farmacia Nadie nos dice Bueno ¿Dónde vive? Denme el teléfono Entonces Tienen que lanzar Tienen que lanzar Anuncios Radiofónicos Televisivos Los pacientes Que consumieron Tal medicamento De tal fecha Por favor Regresen Eso pues Yo porque realmente Tengo Tengo dos De venta Y Encuentro en ambos A los individuos Para que En una computadora Le llenen Y me digan Teléfono Y me digan Dirección Y no he tenido Que retirar Pero esto Sería un lío Para mí Bueno Uno esperaría Ya Uno esperaría Tener ya El conocimiento De que va a suceder Con mi molécula Si uno Conoce El mecanismo De acción O sea Si sé que va a tocar Un receptor Mi molécula Y sé que hay Esos mismos receptores En otro sistema Uno esperaría Que Los eventos adversos Estuvieran Relacionados A ese mismo receptor En otros sitios En donde no quiero Que actúe la molécula ¿No? Si yo se conozco Las particulares Físico-químicas De mi producto Que si es ácido Que si es un alcalí Entonces también Podría yo esperar Eventos adversos También Si yo conozco La posología Y Pudiera yo Determinar Que a una mayor Dosis O aportar Los tiempos De las dosis Hay una mayor Posibilidad Pues también Me esperaría yo Un mayor índice De hecho Ahorita para nosotros Esto es un Reto Anoche estaba yo Vino aquí En postgrado A mi jefa Y me está diciendo Oye Habrá manera De hacer una Simulación Para saber Qué pasa Si yo Doy más O sobrepaso Las dosis Desesperadas Qué eventos Adversos Podría Me dice Me lo puede ser Chino Es un reto Para mí Porque no es tan fácil Simulación Porque realmente No diseñamos Un estudio Para decir Ah si le doy Dos miligramos Si le doy Cuatro miligramos Si le doy Seis miligramos Y entonces Y entonces Ir viendo Cómo aumentan O qué eventos Adversos Es un reto Voy a ver Si se puede Le dije Le dije Si te lo hago Porque es un reto Obviamente Esta parte Esta parte De De ver La estadística Me piden Que yo calcule Incluso Intervalos De confianza Para los eventos Adversos Porque no tengo Toda la población Sometida A mi fármaco ¿No? También Que registre Errores de prescripción Porque Esto podría Aumentar Los eventos Adversos Y que conozca Situaciones Especiales Como insuficiencia Renal O hepática Ustedes saben Que hay cosas Bien bien Conocidas Al respecto ¿No? Este El salbutamol Al ser un agonista Beta Yo podría Esperar esto ¿No? Los antibióticos Por hacer Por ser un antibiótico De amplio espectro Yo podría Esperar esto Si las penicilinas Yo conozco Que provocan Alergia Si tengo Un paciente Con insuficiencia Renal Pues yo lo puedo Llevar A una Sobredosificación Si no considero Que niveles De creatinina Tengo ¿No? La vía de administración Le puedo provocar Le puedo decir Al paciente Intramuscular Y no le digo Que tengan cuidado Porque esto Le podría provocar Un absceso ¿No? Puede ser que la molécula No sea la La mala Sino que sea Pues la inyección Eso también Es un evento Adverso El sé Que los esteroides Les causan esto Y Sigo Sigo investigando Porque hay cosas Que a lo mejor No me he dado cuenta Les hablaba yo Hace rato Sobre esto Ustedes deben de saber Que esto En condiciones Óptimas Pues le lleva Al laboratorio Mínimo Diez años Mínimo Mínimo Diez años Entonces estamos viendo Moléculas Que comenzaron A investigarse Mínimo Hace diez años Y obviamente Esta es la parte Que más me gusta Que me piden Diseñar Protocolos Protocolos En donde Yo Intente Ver Interacciones Farmacológicas Intente Ver Nuevas Eventos Adversos Y entonces ocupo Estudios de casos Y controles Que es lo que Tengo ahorita Voy a Desentrar ante Confepris Un estudio Con casos Y controles Porque esto Lo tengo bien Establecido Y vamos a En este mismo Pues va a ser Un estudio De Postcomercialización Y pretendemos Como va a estar Abierta la molécula A todo público Seguramente Alguien lo va a recetar Para insuficientes Renales Y entonces Tengo la obligación De seguir A estos grupos Especiales Y bueno pues Esto sería Todo El panorama En México Es difícil Yo creo Que Que Les Les quisiera Dar un mensaje Me parece Me parece Que Hay un divorcio Entre Lo que Sucede En la Academia En un salón De clases Y lo que Sucede En la vida Real Mi jefa La doctora Mayra Pérez Tapia Es una mujer Que Intenta Aplanar Añanar Este De esta Disparidad Farmacé Farmacéutica Farmacéutica Que yo No tengo Y de esta De esta Manera Intenta La doctora Agarrar Y establecer Un vínculo Entre Lo que Está pasando En la industria Y lo que Está pasando En la academia Ustedes Me contrata Y lo que Me Enseñaron A veces Lo Vale La Y eso Causa Problema Porque entonces Le tengo Que decir al Individuo Te tengo Que Contratar Y te tengo Que capacitar Durante Mucho Tiempo Para que Logres Cubrir Las expectativas Y les decía Yo en esta Parte de Farmacovigilancia Yo no había Oído La palabra Hasta que Empecé A dar clases De farmacologías En los años Y ahora Que me contrataron Como farmacovigilante Me dijeron Te contrato Y te vas Inmediatamente Antes de que Me renuncie El otro Farmacovigilante Te vas a tomar El posgrado De farmacovigilancia Y me traes El título Porque si no Me traes el título No te voy A dar El puesto Todos los sábados Todos los sábados Ahí A pasar El examen Pero Pero si lleva Mucho tiempo Por esa Esa falta De conexión Entre la academia Y la industria Esperemos que Esto se vaya Perdiendo Para todas las áreas Del conocimiento No Aplausos Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos